... Señor juez, pase usted más adelante, y que en trintos esos, no le dé a usted ansia, no le dé a usted miedo, si venís ante ayer afligida, sos tumbo a la puerta, pero ya se ha muerto, embargar, embargar lo sabido, que aquí no hay dinero, lo he gastado en comidas paella, y en boticas que no le sirvieron, y eso que me queda, porque no me dio tiempo a ver de ello, ya me está sobrando, ya me está hiriendo, barbales y sachos de pico, y esas hofis clavadas en el techo, y esa segureja, y ese cacho de liendro, herramientas que no quería una, ya pa' que las quiero, si tuviera que ganarlo pa' ella, cualquiera me quitaba ni eso, pero ya no quiero ver de si sachos, y esas hofis clavadas en el techo, y esa segureja, y ese cachedriendo, pero a ver señor juez, cuidadito si alguno de esos, el osado de tocar, y esa cama un día y ya se ha muerto, la camita donde yo la he querido, cuando tanto estábamos buenos, la camita donde yo la he cuidado, la camita donde estuvo su cuerpo, cuatro meses vivo, y una noche muerto, señor juez, que ninguno se ha osado de tocar, y esa cama ni un pelo, porque aquí los hincos, delante usted mismo, que bauló todo, todo menuceso, que esas matas tienen, su ol de su cuerpo, me vuelen, me vuelen a ella, cada vez que las vuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!